Es más, voy a iniciar con ese tema y lo iba a dejar para el segundo tema, pero no, vamos a empezar con ese tema. El tema del trabajo. El tema de la palabra trabajo. Quiero empezar con ese tema porque es un tema maravilloso. Y lo he visto con mis entrevistados y lo he visto con muchas personas con las que he hablado. Especialmente personas que se dedican o que están muy, muy apasionadas por el mundo del arte. Quiero empezar por ahí. Voy a tratar de ver a la cámara, no ver la pantalla. Voy a empezar por ahí. Bueno, cuando una palabra dice algo como trabajo, o sea, más bien, cuando una persona dice la palabra trabajo, lo más seguro es que se nos venga a la mente otras palabras que la sociedad, especialmente la sociedad juvenil, que somos la generación que menos nos gusta trabajar. Perdón si les duele a algunos, pero somos la generación que menos nos gusta trabajar. Ay, lo dices por lo que dicen tus papás. No, es que es la verdad. No, o sea, no nos gusta trabajar. Pero, ¿por qué no nos gusta trabajar? Bueno, porque la palabra trabajo se ha antagonizado. La palabra trabajo se ha hecho una palabra mala, o se ha hecho una palabra a la que la gente le huye. ¿Por qué? Por dos razones principales. Una, y ya la dije, no nos gusta trabajar. ¿Y por qué no nos gusta trabajar? Porque vivimos en un mundo, o bueno, mínimo en este país, yo vivo en México, mínimo en este país. Vivimos en un país, en una sociedad, en donde el mayor porcentaje de las personas dicen que no disfrutan su trabajo. Dicen que un trabajo es vender tu alma. Y no es así. Perdón que me siente helado, pero es que mis piernas se tienen que estirar. Un trabajo. La palabra trabajo se ha antagonizado tanto que hasta miedo da cuando alguien te dice, me gusta trabajar. Porque, de cierta manera, dices, a esa persona le gusta algo malo, ¿no? Yo creo que debe, me ha tocado mucho, especialmente con los jóvenes, yo creo que todos deberíamos ser almas libres y que no estemos obligados a trabajar. Bueno, créeme, no estás obligado a trabajar si no quieres. No estás obligado a trabajar. Ay, pero es que si no trabajo, no como. Bueno, nadie te obliga a salir de tu casa a trabajar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que es interesante, o mínimo, yo lo he visto en mis entrevistados, que todos me dicen, yo esto no lo veo como un trabajo. Yo esto no lo veo como algo obligatorio. Yo creo firmemente que este canal es mi trabajo, actualmente. No digo que es lo único a lo que me voy a dedicar de aquí al resto de mi vida, ¿no? De hecho, planeo este año entrar a la universidad. Ya estoy teniendo los medios para entrar a la universidad. Y estoy indeciso entre dos carreras. Ahorita hablamos de eso. Ay, perdón si se escuchan algunos carros. Estoy impactado en que muchos jóvenes que se dedican al mundo del arte, dicen que el arte no es un trabajo. Que esto no lo ven como un trabajo. Que ellos lo hacen porque así somos, ¿no? O sea, los artistas no trabajamos. Y a veces por esa manera de pensar de nosotros mismos, la gente sí cataloga a los artistas como huevones. Cosa que no es verdad. Cosa que no es verdad. Los artistas no somos flojos. El que es flojo no es porque es artista o no. Es flojo por otras razones. Déjame ver si no está muy... No, está bien. Es flojo por otras razones. No tiene nada que ver a lo que se dedique. Perdón, es que el problema del puro es que si no le das toques un poco seguido, se apaga, hijo de puta. Se apaga. Ay, estás fomentando fumar en tu canal. Este canal no es para educar a nadie, güey. Que les quede claro. Este canal no es para que seas mejor persona después de verlo. Este canal es para reflexionar y que tengas tus propias opiniones. ¿Ok? Bueno, continuemos. Yo considero firmemente que YouTube, justo ahora, es mi trabajo. No es el trabajo del año. Ni es el trabajo que tú dices, ay, todos aspiramos a eso. Pero es un trabajo. Es un trabajo. La verdad, si yo tuviera que contar cuántas horas me he desvelado o cuántos días he estado editando, grabando, incluso escribiendo guiones, acomodar las citas con los invitados, especialmente con los entrevistados, que son básicamente los estelares del canal. Son los que enriquecen más el canal, incluso más que yo diría, porque ellos saben mucho más que yo en esa rama artística en específico. Y es algo importante de entender. Es algo importante que hay que entender. Un trabajo no tiene por qué ser malo. Un trabajo no es la razón de la infelicidad de un ser humano. No. Un trabajo es una vocación, puede ser un oficio, y sí, puede ser una pasión. Yo creo firmemente que tu pasión se puede convertir en tu trabajo. Firmemente lo creo. ¿Cuál es el problema real? Que sí es cierto. Sí es cierto. Se menosprecian algunos trabajos en este mundo. Pero no dejan de ser trabajos. A mí me han dicho, wey, hacer videos no es gran cosa. Bueno, hijo de tu pinche madre. Me gustaría que no edites ninguno de mis videos. No los edites. Solamente edita una entrevista. Una. Y que sea larga. Con todo respeto a Adriana. No como la entrevista de Adriana, que dura 18 minutos. Que es una buena entrevista, pero es muy corta. No una entrevista como la de Ricardo Guzmán, que dura más de una hora. O como la de Gabo Martínez, que dura más de una hora. Sí, porque ya veo a un huevón. Ay, te edito la de Emanuel o la de Adriana, que dura menos de media hora. No, 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 no. Te voy a dar que edites la entrevista más difícil. Es un jale. Es un jale hacer todo esto. Es un jale. Y hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Bastante. Hay que respetar bastante nuestro trabajo. Bastante hay que respetarlo. Nuestro trabajo lo podemos disfrutar. Es un trabajo. Y hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Por favor, perdón los carros. Yo creí que por más tarde que fuera, bueno, no es tan tarde, son las 10 de la noche. A ver cuántas personas llegan. Yo creo que... Carajo, ¿qué estaba diciendo? Bueno, ya me acordé. Yo creo que por más que batalles, por más que le dediques horas y todo, yo creo que puedes disfrutar tu trabajo. Y no solamente se trata de disfrutar el trabajo una vez que lo estás haciendo. Yo creo que puedes disfrutar tu trabajo y creo que es lo más importante de un trabajo cuando terminas de hacer el trabajo. Para mí es la parte más bonita de trabajar en algo que te gusta. Por ejemplo, muchas personas me han cachado, especialmente mi familia, viendo mis propios videos o viendo mis propias entrevistas. Y a veces la opinión popular dice, ah, mira, está viendo sus propios videos. Qué presumido, ¿no? Y no, la verdad, disfruto mucho de mis videos. A veces se me olvida que soy yo. Porque eso es algo que he aprendido de personas que saben mucho más que yo en el mundo del arte o de cualquier cosa. Haz algo que tú consumirías. Sea arte, sea arte, sea lo que sea. Yo estoy haciendo videos, tal vez no de la mejor calidad o de la mejor producción. Pero yo estoy haciendo videos que yo vería. A los que yo le daría click. Yo estoy haciendo un canal al cual yo estaría suscrito. Eso es lo que yo hago. Eso es a lo que yo me dedico. A hacer algo que yo consumiría. Y disfruto de ver mis videos. Y a veces hasta me río de mis propias idioteses o de mis chistes que hago. Y obviamente la sección que más disfruto ver son las entrevistas. Porque aprendes y te acuerdas de lo que te dijo el entrevistado. Hoy, por ejemplo, en la mañana. No la vi, pero la puse de fondo mientras estaba haciendo unas cosas aquí en mi casa. Estaba haciendo una limpieza. Y puse de fondo la entrevista de Zahid Durán. Mi primera entrevista. Ahora la puse de fondo. No más para acordarme. Hace mucho que no la veía. No más para acordarme. Y estaba muy, muy feliz. Estaba muy encantado de escucharme la entrevista de Zahid Durán. No solamente porque fue mi primera entrevista. Porque en la entrevista dije, fuiste el primer invitado. De aquí van a venir más entrevistas. De aquí van a venir más videos. Bla, bla, bla. Y yo sí dije, no puede ser que dos años después eso se cumplió o se ha cumplido. Porque yo le dije, voy a entrevistar a más gente. Y definitivamente he entrevistado a más gente. Y el próximo mes obviamente va a haber otra entrevista. Todavía no les voy a decir a quién. Pero es una persona muy especial en mi vida. Una persona muy especial. No les voy a spoilear. Pero bueno. Les voy a decir una cosa. Les voy a decir una cosa. Ya para cerrar el tema. El trabajo no se debe de antagonizar. El trabajo no se tiene que antagonizar. Eso para mí quita felicidad. Porque creemos que trabajar es malo. Cuando trabajar es muy saludable. Dedicarte a algo. A lo que sea. Dedicarte a algo. Es saludable. Es bueno para la mentalidad y la psicología humana. Es muy bueno para la mentalidad y la psicología humana. Ocuparte. Solamente que el tema del dinero y de los impuestos y todo eso. A veces nos obligan a trabajar en cosas que no queremos. Pero yo creo que sí podemos dedicarnos a algo que nos gusta y no deja de ser un trabajo. No porque algo te guste significa que no es un jale. No significa que no. No porque lo disfrutes con todo tu ser. No significa que no amerita esfuerzo. O no significa que no amerita tiempo. Dedicación. Investigación. Preparación. Aprendizaje. O mentoría. No significa eso. Así que respeta tu trabajo. No voy a decir que entrevistados han dicho eso. Porque todos mis entrevistados tienen mis respetos. Ya que todos han llegado más lejos que yo en sus ramas artísticas. Pero yo sí creo firmemente. Yo sí creo firmemente. Que es importante. Valorar lo que hacemos. Y llamarlo como lo que es. Una pasión. Pero también es un trabajo. También es un trabajo. No deja de ser un trabajo.